Xervalense Viejo cuadro, Xervalense de mi vida De tu historia todo el fútbol sabe bien Que tu ejemplo de valor y sacrificio Es orgullo para nuestro balonfiel En la cancha tu divisa verde y blanca La defiende con la fuerza de un león Tus gorriones de inferiores Y hoy llegaron a primera división Escuelita que nació de los potreros Cambeteando por la calle del Xerval Que palpita con el gol de la victoria Que a su gente se la quieren ofrendar Xervalense de los largos pantalones Como el ñato te lo dijo alguna vez Es la divisa albiverde Ya que todos aprendimos a querer Xervalense, orgullo de mi barriada Hoy la barra se juntó para cantar Estos versos en honor a tus colores Y a la gente que hizo grande tu historial El humilde y linajudo Xervalense Se ha paseado por todo el fútbol mundial Varios de tus jugadores Defendiendo la celeste de Uruguay Y estos cuadros Xervalense de mi vida De tu historia todo el fútbol sabe bien Que tu ejemplo de valor y sacrificio Es orgullo para nuestro balompié En la cancha tu divisa verde y blanca La defienden con la fuerza de un león Tus gorriones de inferiores Que hoy llegaron a primera división Y nos vemos en cada división